Por supuesto, como verán, hoy estamos todas felices trabajando y festejando nuestro día y bueno, lo vamos a hacer de la mejor manera y como se merece. Todos los años sabés que tenemos nuestro festejo, así que bueno, la idea es pasar un lindo día todas juntas y festejando. Como todos los años, este 2022 hay un mensaje redactado por algún bailarín del mundo? Sí, por supuesto, hace muchos años ya que se instauró y bueno, y la verdad que está perfecto porque bueno, te lo voy a leer este año porque es una coreana, la directora del Ballet Nacional de Corea, Shui Shin Kang, no es fácil decirlo. El mensaje es muy lindo, bueno, por ahí no lo vamos a decir porque es largo, pero se puede leer, se puede buscar, se puede googlear. Y bueno, lo lindo de esto es que hoy en todos los lugares del mundo se festeja y como diríamos, la danza une los pueblos, que de esta manera, imagínate que hoy todos estamos celebrando nuestro día, o sea, que más unión que esta, más después de dos años, que por ahí también un poco de eso se trata este año, el mensaje de estar dos años inactivos prácticamente y con muchas ansias y ganas de bailar. Claudia, aquí en la academia, bueno, también realizando actividades como parte de este festejo, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros nos tomamos por ahí la semana, ya venimos con festejos porque bueno, somos muchos grupos y por ahí le dedicamos un ratito de cada clase al festejo, haciendo un poquito de alusión al mensaje, charlándolo con las más grandes, con las más chiquitas, haciendo collage que seguramente van a aparecer en las fotos y a ellas les encanta y bueno, vamos a El Broche de Oro, va a ser esta tarde, mirar una película de ballet, de una película de ballet infantil, en realidad bailarina, así que si alguno quiere y le gusta puede venir a encontrarse con nosotras en el centro de exposición de actividades de la municipalidad, en la esquina de la YPF y después de eso nos vamos a tomar todas juntas un heladito como Broche de Oro. Bueno, felicitaciones, un nuevo año y bueno, muchas gracias por siempre estar. Bueno, gracias a ustedes también por todos los años estar presente y recordarlo, porque aparte del Día del Animal, es el Día de la Danza. ¡Feliz Día de la Danza! ¡A la final!